Buenas, ¿cómo nos va bien? Espero que os esté yendo bien. Y hoy quería contarles, más que nada, segundo video que grabo hoy ya, hoy y domingo, seguramente este video ustedes lo van a ver el martes, porque yo aprovecho las primeras semanas para grabar mi video y después subirlo a poquito. El detalle que hoy quería contarles es que estoy utilizando mi PC, o sea, el PC que estoy usando ahora es estoy utilizando un Linux, es un Ubuntu utilizando un KDE y quería mostrarles un poquito, vamos a ver las transiciones por aquí ¿Ven? Esta es mi nueva máquina, ¿ven? Esto es Plasma 5, es el nuevo KDE, ¿ven? Es bastante cómodo, es un sistema muy, muy cómodo, a mí me suelta muy cómodo, es muy sencillo, muy limpio la interfase, ¿ven? La interfase es muy limpia, y puedo tener esta carpeta, en esta carpeta yo tengo todos los accesos más rápido, para utilizar bien, pero más allá de eso, también quería contarles que yo estoy muy contento, quería contarles que estoy muy contento con mi nuevo micrófono, ¿ven? En estos días, o sea, y subí un video contándoles que tenía un nuevo micrófono, ahora ustedes no lo están viendo, ¿ven? ¿Ven? Porque yo tengo acá un costadito mío, ¿ven? Yo pongo la banda acá, acá tengo el micrófono, ¿ven? Lo tengo enfrente mío, a unos 15 centímetros, 20 centímetros, que es lo ideal para un micrófono de este tipo, para que no tome mucho ruido, y no tome mucho, claro, y que no tome demasiado tampoco la respiración mía, pero, el detalle es que yo me siento muy, muy cómodo con este micro, ¿por qué? Porque es un micro que tiene un sonido muy bueno, ¿ven? Crava muy bien, y con un par de filtritos que yo le agregué, que es una corrección de una compresión, ¿ven? Un post-procesado que es una, es un, no, un pre, perdón, un pre-procesado que es una compresión, y una ganancia, ¿ven? Es un micrófono que graba muy bien, muy, muy bien, debo reconocerlo, ¿ven? Yo, cuando me di cuenta, cuando me di cuenta, cuando llevé, o sea, empecé a grabar un par de videos, los llevé a Audacity, que es donde yo suelo grabar siempre, donde yo siempre suelo editar la voz de mis videos, normalmente lo que yo hago a mis videos es una compresión, al audio, suelo hacer un, agregarle algunos detalles, como por ejemplo, poner un poquito más de graves, hacer alguna amplificación, o cosas por el estilo, y suelo limpiar, limpiar la señal también, suelo limpiarla bastante, reducción de ruido, filtros, filtros pasa bajos, filtros específicos, algunas frecuencias, y eso creo que es a mí, en mi caso, es lo que más tiempo me lleva a hacer, cuando hago un video, lo que más tiempo me lleva a mí es editar el audio, ¿bien? Por el hecho de que, con mi micrófono anterior, yo cuando hablaba, la voz, o sea, no había una, no había una fluidez en la voz, cosa que, por momentos, no sé, por momentos había cosas, niveles de señales muy bajos, en algunas partes, en otras no, se metía ruido, ¿bien? Se metía bastante ruido, por el micrófono, no sé, me recortaba, frecuencias que a mí no me gusta que me recorte, ¿bien? Y resaltaba, frecuencias que a mí no me gusta que resalte, entonces yo las corrijo, en postproducción, y además, la calidad en general del micrófono, no era la que yo esperaba, ¿bien? O sea, con el micrófono que yo tenía, anteriormente, ¿bien? Este micrófono, el único detalle que tiene, ni siquiera es un detalle, sino que es, la única precaución que tengo que tener, es no tocarlo, ¿bien? Porque ya me di cuenta que en un par de videos, que intenté grabar, donde yo manipulaba, manualmente, el micrófono, empezaba, hacía un ruido, hacía un ruido estático, pero eso particularmente es porque son micrófonos que cuya, o sea, claro, son micrófonos muy sensibles, por eso llevan un shock mount, por eso particularmente llevan una araña, ¿bien? Que es una montura, un shock mount, para que no lo toques, ¿bien? por eso es que son micrófonos, no se utilizan, no se utilizan, en directo, sino que se utilizan, para grabar únicamente, ¿bien? Detalle es que, bueno, detalle es, sí, tiene un rango de frecuencias, este micrófono, tiene un rango de frecuencias, de entre 20, y 20.000 hertz, o sea, entre 20 y 20k, ¿bien? Lo más normal, es que vas a encontrar por ahí, es que te van a decir que, normalmente, una voz, una voz humana, la frecuencia mínima, que vas a encontrar en la voz humana, son 50 hertz, ¿bien? Y 50 hertz, estamos hablando de que es un bajo, ¿bien? Una persona, con la voz muy grave, un bajo, que sea una persona, que tiene, esa persona que tiene voz, con mucho cuerpo, muy grave, eso, llegaría a un rango de, en notas muy, muy bajas, llegaría a unos 50 hertz, más o menos, ¿bien? Y, en parte eso es cierto, en parte eso es cierto, porque, de la misma forma, podemos decir que, en una cuerda, por ejemplo, podemos decir que, en la primera cuerda, de una guitarra, tienes un mi, que lo cual es cierto, pero, mi es, es la dominante, o sea, particularmente, es la nota principal, de esa cuerda, ¿bien? Entonces, nosotros debemos tener en cuenta, que cuando tú tocas, ya sea en una guitarra, ¿bien? Tú tocas la primera cuerda, que es el mi, vas a tocar, ese mismo mi, en un, en una guitarra, eh, en un violín, o en una viola, o en algún otro instrumento, de cuerda, o incluso en un piano, acústico, ¿bien? Vas a estar dando la misma nota, la principal, la nota principal, va a ser la misma, pero vas a tener algo, que llaman armónicos, también, ¿bien? Los armónicos, son notas, secundarias, que están en esa misma nota, ¿bien? Entonces, cuando, en la voz, pasa algo parecido, ¿bien? Nosotros, cuando tenemos en la voz, tenemos, el uso normal, o sea, escuchás, eh, lo que, lo que, lo que, lo que está hablando, ¿bien? Sería una nota, por ejemplo, nos daría una nota, pero nosotros después, tenemos armónicos, notas armónicas, los armónicos, son notas que, quizás, muy, 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 muy pequeñitas, como muy, de fondo, pero, que están, o por arriba, de la nota de referencia, o por abajo, de la nota de referencia, ¿bien? Si la nota de referencia, está acá en el medio, la, los armónicos, están por arriba, y algunos de los armónicos, están por abajo, ¿bien? Entonces, en ese caso, digámoslo de esta forma, un bajo, por ejemplo, un bajo podría tener una, podría dar un armónico, no sé, en 20 Hz, por ejemplo, o en 35 Hz, o en 40 Hz, ¿bien? Eh, y, o, por arriba, capaz, capaz, que podría dar un armónico, estando, en su tono, tan más baja, podría estar dando un armónico, en, 50, 70 Hz, 80 Hz, ¿bien? Eso es lo que particularmente, lo que hace es, el brillo, en la voz, ¿bien? Cuando tú, esa y esa es, la diferencia, que podemos encontrar, entre, una voz, natural, o instrumento natural, y, un instrumento, procesado, ¿bien? Particularmente, un instrumento, eh, digital, ¿bien? Si yo tocara, lo mismo que toco, en un, en una guitarra, lo tocara, con un, midi, con un teclado midi, o lo hiciera, en, en un programa, ¿bien? Por más que yo tomara, leiera exactamente la misma nota, que leía en la guitarra, al no tener esos armónicos, al no tener esos armónicos, no sonar igual, y es por eso que, por ejemplo, cuando tú escuchas, algo, eh, una canción, que no tiene una batería, o sea, tiene, no tiene una percusión, física, sino que tiene una percusión, digital, no suena igual, por más que la notas, o sea, por más que el tiempo esté bien, el ritmo esté bien, no es lo mismo, porque, el golpe, o sea, el percusionista, cuando golpea la lonja, ese sonido, da una, da una nota principal, y además de una armónica, bien, y además también, está la cuestión de que, eh, por más bueno que sea el percusionista, nunca va a dar, los dos, nunca va a dar el golpe exactamente igual, siempre va a dar un golpe, un lugar diferente de la lonja, o a un tiempo diferente, aunque sea, un milisegundo atrás, bien, entonces, siempre va a quedar un poquito desfasado, siempre va a quedar, va a sonar diferente, porque lo tocó en otro lugar, bien, entonces, eso es lo bueno que tiene, lo lindo que tiene, eh, la, el, el tocar un instrumento, o particularmente, el ejecutar una percusión, de forma manual, ¿no? Y eso también es lo lindo que tiene, eh, hablar, ¿no? A diferencia, o sea, una persona que esté hablando normalmente, con sus vicios, con todas sus, sus cosas, más allá de, una voz robótica, o una voz, o una voz trabajada, o una voz, particularmente, una voz procesada, bien, hoy estamos aquí con mi amigo, con mi compañero, de aquí de trabajo, Damián, estamos escuchando, eh, bandas, bien, acá uruguayas, y nos dimos un, nos dimos un detalle, y es que, hay varios vocalistas, aquí en Uruguay, que cantan muy parecido, pero no solo muy parecido, sino que cantan directamente igual, Valeria Gau, la que era vocalista de Rombay, y hay otras vocalistas más, hay dos o tres vocalistas, que, su voz está tan procesada, tiene una voz, la voz está tan procesada, pero tan procesada, que de hecho, hay tres o cuatro mujeres, que parecen fueran, no sé, que son como, que tienen la misma voz, las cuatro, bien, y así podríamos ir buscando, seguramente hay muchas otras vocalistas, que tienen igual, entonces, ¿qué pasa? eso es, porque la voz está, es, la procesaron, y la corrigieron tanto, bien, y seguramente, la misma productora, o el mismo ingeniero de sonido, para que sonara de esta forma determinada, y suenan, dos o tres, tres, cuatro personas, suenan exactamente igual, bien, yo le digo, escuchen, escuchen, busquen ahí, busquen Rombay, y busquen Valeria de Gau, escuchen las dos, y van a tener la impresión, de que es la misma mujer cantando, es la misma mujer, lo cual, es muy difícil, de forma natural, es muy difícil, vos podés encontrar, incluso, un imitador, el mejor imitador del mundo, de un vocalista, y te vas a dar cuenta, que no canta exactamente igual, que el cantante original, no canta exactamente igual, vos encontras, no sé, escuchas a Frey Mercury, escuchas a una banda, tributo a Frey Mercury, y va a cantar muy parecido, pero nunca va a lograr cantar exactamente igual, porque no es la misma persona, no es el mismo instrumento, y no da los mismos armónicos en la voz, no da los mismos armónicos en la voz, bien, va a cantar muy parecido, pero no va a ser igual, no va a cantar exactamente igual, bien, no hay dos personas en el mundo, que puedan cantar exactamente igual, por lo menos, no de forma natural, otra cosa es con edición, con edición, sí, con edición, puedes hacer que dos personas, canten exactamente igual, porque tú te basas, en afinarlas, y en darle, que den esta nota exacta, no, ese es el detalle, pero bueno, esa última parte, como siempre, tengo que tirar alguna cosita extra, para contarles, pero bueno, eso sí, sería más o menos, sería todo, voy a contarles, esto, muy contento, con mi nuevo micrófono, porque, detalle que, quería contarles, acerca de este micrófono, es que, no tengo que editar el video, no tengo que editar el sonido del video, bien, de momento, yo ahora grabo, este video, y sin ningún tipo de corrección de audio, sin ningún tipo de corrección de audio, lo puedo subir, cosas que antes no podía hacer, porque mi micrófono anterior, precisaba procesado, este micrófono tiene ese detalle, yo le pongo un par de filtros, a la entrada de OBS, que sería una compresión, una pequeña ganancia, y poca cosa más, y el audio ya queda perfecto, el audio ya queda sin ruido, ya queda con un sonido que a mí me gusta, y ya queda bien, ya queda comprimido, ya queda correcto, ya queda perfecto, bien, entonces, eso a mí particularmente me encanta, bien, y todo esto viene por el hecho de que, ya le digo, la respuesta de frecuencia de este micrófono, es mejor que el que yo tenía antes, ya es por sí, además, seguramente tiene un mejor, un captor mejor que el que yo tenía antes, pero además tiene un mejor tiempo, una mejor respuesta de frecuencias, mi micrófono anterior, que era un Behringer, tenía una respuesta de frecuencias de entre 50, hasta, entre 50 Hz, hasta 20.000 Hz, este tiene una respuesta de 20 Hz, hasta 20.000 Hz, bien, y eso más o menos sería todo, resumen, muy contento con mi nuevo micro, hasta luego, chau, 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 chau,